VIVRA Doc, hoy que estamos hablando de este tema en las separaciones, yo no sé si usted en su amplia experiencia tiene un listado de los errores o cabos sueltos más comunes que las parejas en estos procesos dejan así, sueltos. Sí, es muy frecuente, como bien lo decías hace un momento, pues nadie está preparado para divorciarse, muchas veces no estamos preparados para casarnos, pues mucho menos vamos a estar preparados para divorciarnos. Entonces, hay que tomar nota de unas recomendaciones que hoy les voy a traer. Entonces, lo primero, para cuando ustedes vayan a pensar o a decidir ya asistir a donde un abogado, tomar esa decisión, hay que tener en cuenta algunos aspectos que empezamos. Primero, lo más importante, hay que estar decidido si se va a divorciar o no, porque muchas veces la decisión se toma por lo que me lo hablaban hace un rato, por los hijos, no me divorcio, me voy a esperar un poco más, me voy a aguantar 50 mil cosas, maltratos, violencia hacia la mujer, hacia el hombre. Bueno, hoy en día eso es, digamos, de parte y parte. Entonces, hay que tomar esa decisión. Cuando yo ya digo sí, paso al siguiente paso y es, ¿tenemos hijos? Sí o no. Si tenemos hijos, vamos a tener que pasar a un paso tres, que ya ahorita les voy a contar. Pero si no tenemos hijos, pues es más fácil. ¿Por qué? Porque sencillamente solamente nos vamos a tener que concentrar en el otro paso, que es si hay bienes y si hay deudas. Ojo, si hay bienes, tenemos que mirar qué bienes son, si se adquirieron dentro del matrimonio o si no se adquirieron bienes y solo se adquirieron deudas, si esas deudas se van a compartir o si se van a dejar, digamos, que cada uno coja sus deudas. ¿Me explico? Doc, pero una pregunta, desde ese punto que usted dice, debe ser en común acuerdo eso de cada uno con sus deudas y nos vamos, ¿cierto? Pero si alguno no está de acuerdo con que las deudas quede cada uno, si no dice no, aquí todo, todo se comparte. Exacto. Lo que pasa es que tanto los activos como los pasivos tienen su origen. Alguien lo solicitó. A veces se solicitan individualmente para gastos individuales y a veces se solicitan para gastos en conjunto, gastos del hogar. Entonces, si van a sacar un crédito con el que están comprando una casa, pues en teoría si está el crédito en nombre de una sola de las partes, pues obviamente era para formar ese matrimonio, para formar esa familia y obviamente debe ser compartido el pago. Porque muchas veces una deuda recurrente que hay es, ah, no, ese crédito es suyo, ¿quién lo mandó para que lo sacó? Pues ahora responda, pague usted. Y pues obviamente que en teoría y en principio solo una persona o el que tomó el crédito es el que va a terminar pagándolo. Pero cuando estamos frente a un divorcio, las deudas también se pueden llegar a compartir. Si es de mutuo acuerdo, que es la otra recomendación y es determinar si se puede hacer de mutuo acuerdo o no, pues obviamente será muchísimo mejor. Si no, pues tendremos que ir ante un juez de familia para que el juez de familia diga y obligue a esa persona a pagar lo que le corresponde de esa deuda. Claro, Doc, porque cómo demuestra uno que ese crédito que está en nombre de esa persona, pues era para un gasto compartido. Yo digo, yo digo no, él sacó un crédito, yo no sé. Pero ahí yo le voy a voltear la pregunta, Doc, y es también la pregunta de un oyente precisamente que nos dice, buenos días, la separación es un tema muy fuerte, tengo una relación de más de 20 años con dos hijos, pagamos el apartamento juntos, yo pagué un poco más de 50% y como el préstamo para el apartamento estaba a nombre de él, ahora no tiene ningún reparo en decir que es suyo, se le olvidó que lo compramos para los dos y sobre todo para los hijos. Ahí él podría quedarse así, ella haya pagado y tenga como demostrar que pagó más de la mitad de ese apartamento, solo porque a nombre de él está. No, no, claro, es que así como el crédito está a nombre de la persona, en el caso de los créditos hipotecarios, también los inmuebles quedan a nombre de esa persona. Y no por eso, entonces la otra persona pierde sus derechos. Lo que debemos tener claro es que los bienes y las deudas son de los dos, desde el día que se casan y hasta el día que se divorcian. Eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces, así ella no haya pagado el 50%, así haya dado el 10% o no haya pagado nada. Si se compró un inmueble, es de los dos y cuando se van a divorciar y se va a liquidar, se divide en partes iguales. Es una sociedad, exactamente. Doggy, ¿cómo hago para revertir eso? Si yo quiero comprar algo que sea solo mío, que no se vaya a dividir por mitad, cuando yo me vaya a separar, ¿cómo hago para que eso quede por escrito de que es mío? Bueno, pues, digamos que no se puede, no se puede, digamos que de manera directa. Es decir, no podemos hacer un documento en donde decimos, ay no, yo renuncio a ese inmueble. Eventualmente podría... Yo compro ella, yo no lo quiero. Paila, ya es suyo también. Sí, de entrada sí, por eso digo, de entrada... Hay fórmulas jurídicas para hacer cosas. Por ejemplo, hay personas que se casan y no necesitan divorciarse para disolver y liquidar su sociedad conyugal. Es decir, para disolver y liquidar sus bienes, no necesitan estar divorciados. Se puede hacer estando casados y puede ser para eso que tú estás diciendo. Sencillamente, voy a comprarme un apartamento, pero yo no quiero que esto haga parte de la sociedad conyugal. Entonces, antes de comprarlo, ojo, antes de comprarlo, disuelvan y liquiden la sociedad conyugal. Bueno, de tal suerte que de ahí en adelante las cosas que compré una parte pues serán para él y las que compré la otra parte pues serán para él. Doc, lo importante es lo que usted dice, antes de comprarlo. Antes de comprarlo. Claro, es que después de comprado es más complicado. O sea, tiene que haber demasiada buena fe. Y si las cosas no están tan claras, no, 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 hay muchos casos que sí. Obviamente, si están casados, por supuesto que tiene que haber buena fe. Pero pues digamos que hay personas que solamente piensan de manera individual. Entonces, dice, no, yo estamos, digamos que aquí que estamos hablando de matrimonio. Pero también los efectos, esto pasa también cuando son uniones maritales de hecho. Que es decir, cuando nos vamos a vivir así nomás y pasan dos años y se genera la sociedad patrimonial de hecho. Es exactamente igual. Es a los dos años, Doc. Los dos años de convivencia. Ah, eso nos pregunta aquí Sandrita en WhatsApp. Dice que si aplica para quienes viven en unión libre hace más de 10 años o solo para casados. Si es un matrimonio. Entonces, si aplica. Por supuesto. Si aplica, aplica exactamente igual. Los activos, los pasivos son de los dos. Así uno pague más, así otro pague menos. Lo que es importante también a la hora de divorciarse es determinar qué tan conveniente es entrar a reclamar. Porque muchas veces reclamar nos trae como parte o como porción una deuda. Entonces, si voy a hacer un pleito y voy a reclamar y entonces termino ganándome un 50% de una deuda que yo no quiero, pues obviamente para qué voy a reclamar. Hay que estar asesorado jurídicamente de manera adecuada para poder determinar de qué manera puedo hacer ese divorcio o de qué manera puedo hacer esa separación. Yo quiero preguntar de custodias, eso sí. Porque hay de todo en esta viña del señor. Por ejemplo, una mamá se lleva el niño y el papá no lo vuelve a ver. Y hay un chisme que en Colombia la custodia prima a la mamá. O sea, ¿qué tipos de custodias hay para que un papá sepa, un papá chévere, como un momento? Yo puedo compartir, puedo... Bueno, hay que determinar que este tema de la custodia fue uno de los que me salteó ahorita en ese checklist que ahorita lo vamos a repetir. Oh my God. Y es uno de los temas que hay que hablar y hay que pensar a la hora de divorciarse si se tiene hijos. ¿Quién se va a quedar con la custodia? Y para responder, básicamente, mire, la custodia es solo una. Y la custodia es quién se va a quedar con los niños para cuidarlos y, como su nombre me indique, custodiar, vigilar, estar pendiente y atento de primera mano a todas sus necesidades. No quiere decir que el otro padre no lo va a hacer o no lo va a tener que hacer. Simplemente es quién va a convivir diariamente con el niño o la niña. Entonces, eso es lo que se debe determinar. Y un error frecuente que cometen las personas es no determinar quién se queda con la custodia. Entonces, sea la mamá o sea el papá, simplemente se llevan a la niña y dejan así. No, hay que hablar de esto. Hay que determinar quién se va a quedar con la custodia para poder, entonces, determinar quién debe pagar la cuota alimentaria. Doc, ¿pero hay custodia compartida o eso no existe? Pues, jurídicamente se supone que sí, pero en la práctica es muy complejo. Hay casos muy, pero muy excepcionales de personas demasiado civilizadas que logran determinar, pueden portarse bien y aceptar que 15 días el niño está con la mamá y 15 días el niño está con la mamá. Un 15 con la mamá, 15 con el papá. Pero es muy difícil de manejar en la práctica. Doc, ¿usted me puede mandar eso por un mensaje de voz? No, Juancito, escuché el especial del lunes otra vez. ¡Eso! Claro que sí. Doc, una consulta. Una consulta, no, realmente son varias dudas. Pero una duda es, estábamos hablando de varias personas que, por ejemplo, están en un matrimonio. O sea, matrimonio, matrimonio, que se casaron. Y resulta que hacen una separación de cuerpos, pero nunca legalizan papeles. Entonces, cada uno coge por su lado, pero nunca hubo una separación oficial. ¿Cuál es el riesgo de que queden separados de cuerpo, pero no legalmente? ¿Hay algún riesgo? Claro que sí. El riesgo es que la sociedad conyugal sigue vigente. Entonces, siguen los activos, se sigue construyendo esa sociedad conyugal, siguen consiguiendo cada uno por su cuenta bienes. Y siguen adquiriendo deudas. Y si algún día quieren aclarar esa situación o repartirse los bienes, van a tener que mirar si efectivamente esos bienes que se adquirieron con posterioridad a la separación de cuerpos entran o no entran en la sociedad conyugal. Doc, esto me lleva a una duda más preocupante y es, por ejemplo, digamos que Nata estaba casada... Mi mami. No, Nata estaba casada legalmente con matrimonio y todo el cuento conmigo. Entonces, Nata se separó de cuerpo, pero no de documentos. Y al año, Nata se cuadró con Max y se fue a vivir en unión libre con Max. Y entonces, entre Nata y Max, consiguieron un apartamento. Y yo, a los dos años de Rabón, voy y le digo, venga Nata, ahora sí quiero separarme legalmente. ¿Ahí yo podría pelear ese apartamento, eso que consiguió Nata con Max? En teoría sí. En teoría sí. Hoy en día, ese es el riesgo de dejar la sociedad conyugal vigente. Es que por eso es que hay que entrar a disolverla y liquidarla. Porque puede que le digan, ahorita no tenemos nada y yo me voy. Y cada uno coge por su lado. Pero no hicieron los documentos, no terminaron la sociedad conyugal, no la disolvieron, no la liquidaron, cuando no tenían nada. Se fueron, cada uno hizo su vida. Y diez años después, van a revisar el tema de la sociedad conyugal. Pues bien, diez años después, miraremos qué recogieron durante esos diez años y eventualmente, si quieren hacer las reclamaciones, tienen posibilidades eventualmente de tener derechos. Y le voy a decir una adicional, y es que, ¿qué pasaría si en el ejemplo que me pone, alguno fallece? Digamos, fallece, pues la pensión, los derechos de pensión, los recibiría la persona que ya no está. Desde el ejemplo que me ponía, David, digamos, vamos a decir, murió Nati. Entonces, en teoría, si ella está viviendo con Max, pues Max tendría el derecho a la pensión. Pero como no se había divorciado, los derechos los tiene David. ¡Ay! Entonces, es mejor dejar esas cosas muy bien aclaradas. Y si así como un día decidieron casarse y celebrar un matrimonio y hacer la fiesta o la celebración, pues, ¿qué más da hacer un trámite para dejar las cosas claras cuando ya se termina esa relación? Esa es como mi recomendación número uno. Así como se casaron, por favor, divórcense legalmente. No dejen las cosas sueltas, porque muchas veces cuando hay hijos, por lo menos, la gente como que dice, no, pero si yo no quiero pelear, yo quiero llevar la fiesta en paz, no quiero hacer mayor problema, después hablamos de eso. Y van pasando el tiempo, y van pasando las cosas, y no terminan legalizando ese divorcio. Y les puede traer consecuencias muy graves. Doc, ¿y uno cómo legaliza si fue una unión de hecho? O sea, ¿qué debe legalizar a la hora de hacer una separación de una unión de hecho? Digamos que cuando hay bienes es que hay que hacerlo. Cuando hay bienes. Hay que dejar claras las cosas cuando hay unión marital hecho. Porque, digamos que cuando hay unión marital, uno diría, es más fácil. Y, digamos, jurídicamente sí, si no hay bienes. Porque simplemente, así como se unieron, se separaron. Pero, cuando ya hay bienes, cuando pusieron plata, cuando adquirieron deudas, pues, hombre, eso tenemos que entrar a hablarlo antes de que pase, por ejemplo, la ley dice, tiene un año para hablar, para disolver y liquidar su sociedad patrimonial de hecho, después de que se separa en las uniones maritales de hecho. Por eso, una recomendación fundamental para todos los clientes es, busquen asesoría jurídica. Busquen siempre un abogado especializado en derechos de familia, que los oriente, que les indique, mire, yo estoy pensando en divorciarme, tenemos estos bienes, y le pueda ayudar a construir una mejor decisión jurídica. ¿Sí? Ya que haya pasado su parte emocional, pase la parte jurídica y empiece a determinar de qué manera es que va a organizar ese divorcio. Doc, entre la cantidad de preguntas que tenemos que prácticamente podríamos invitarlo a la especial del lunes, hay una notica de voz que dice lo siguiente. Hola, buenos días. Tengo una consulta. Yo conviví con una persona por más de 15 años. En esos 15 años adquirimos un bien inmueble, del cual en la actualidad lo seguimos teniendo. Está a nombre de los dos, pero hace tres años nos separamos. Pues separación de cuerpos, en un momento pues no convivimos ni nada, no hemos hecho ningún trámite legal, pero yo quiero vender el inmueble, yo quiero, digamos, ya disolver esa sociedad, pero él no quiere. No sé qué hacer. Bueno, lo que nos faltó con la gente era determinar hace cuánto se separó. Si era una unión marital, de hecho, por ejemplo, tenía un año para hacer la disolución y liquidación de la sociedad conjugal, de la sociedad patrimonial, de hecho. Si era un matrimonio, lo podía hacer sin ningún problema. Pero si ya no lo hizo, la ventaja que tiene, según lo que nos cuenta, es que el 50% está a nombre de él y el 50% a nombre de ella. Entonces, en este caso, ya no es un tema de derecho de familia, sino de derecho civil. Y lo que ella debe hacer es un proceso divisorio que es básicamente decirle a un juez civil, señor juez, obligue a vender el inmueble para que a él le dé el 50% de la plata y a ella le dé el 50% de la plata de la venta. Es decir, es un proceso por medio del cual se obliga a la venta de ese precio. Ella no está obligada a estar con él toda la vida porque tiene un inmueble. Lo debe es dividir. Entonces, para eso también, asesorio sea una abogada. Doc, en varias oportunidades hemos hablado aquí de un tema espinoso cuando usted hablaba de tener en cuenta digamos que las cosas que uno adquiere y es como ese... ahora se me olvidó el nombre de ese documento que se firma... Capitulaciones. Capitulaciones. Eso. Las capitulaciones. ¿Cómo funcionan las capitulaciones? Le pongo un ejemplo. Entonces, Maxito tiene una casa y está soltero. Y Maxito se fue uno libre con Nata pero entonces si Maxito no hace la tarea entiendo yo que al cabo de dos años Nata también tendría derechos sobre esa casa de Max independiente que la haya comprado Max solito soltero y todo, ¿no? Ah, pero la compré antes de irme a vivir con Nata. Sí, antes de irse a vivir con Nata. La está pagando conmigo. No, 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 no. No, 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 es mía. Ya la tiene. Eh, vea. ¿Qué tal? ¿Cómo funcionan las capitulaciones o cuál es la recomendación si Maxito dice no, esta casa es de Minimax y no tiene nada que ver con mi amor que tengo con Nata? Claro. Lo que primero de entretener claro todos los oyentes es que los bienes que se consignan antes de casarse no entran a ser parte de mi negocio. ¡Oh, gosh! Es decir, a Nata no puede aspirar a esa casa. ¿Cuál es el problema? Nata. ¿Cuál es el problema? Que los dineros se revuelven cuando Max decide vender la casa para comprar su mejor apartamento. ¡Oh, no! Cuando eso se vuelve efectivo y no ha habido capitulaciones es decir, no se ha dejado constancia previa de que ese bien no va a ser parte de la sociedad conyugal es cuando la gente comete la verdad y dice, no, yo tenía mi apartamento de soltero luego me casé lo vendí me fui la plata en uno nuevo pues ese nuevo sí hace parte de la sociedad conyugal. ¡No, eso es lo que se ha hecho! Por eso es importante hacer las capitulaciones para dejar claridad absoluta de qué dineros y de dónde proviene ese dinero y que cuando se vaya a adquirir se deje esa constancia este inmueble se adquiere con parte del dinero del inmueble tal entonces ahí se va haciendo como se va construyendo como la cadena de ventas para que esa plata o de sus dineros utilizaron no vayan a ser parte de la sociedad conyugal y una cosa importante las capitulaciones operan para los matrimonios no para las uniones maritales de hecho. ¿Ah, no? Y entonces antes de ¿qué funciona para las uniones maritales? De hecho tomar una buena decisión de con quién trazas a meter No, no hay nada de suito ¿Todo bien conmigo, mami? No hay nada legal escrito en algo No, porque ojo ojo, Nati lo que pasa es una cosa Dios mío es que cuando tú te vas en la unión marital de hecho recuerda que los derechos patrimoniales inician después de dos años de convivencia y cuando tú te vas a vivir con una persona tú no sabes si vas a durar dos años ¿Y si yo voy a durar dos años y en una hoja de blog yo escribo como yo David Rodríguez renuncio a los bienes tal y tal y tal de la señorita y se lo hago firmar y lo notario y no sirve ¿Te toca por la iglesia? No, y además las capitulaciones se hacen por escritura pública Dios mío y se hacen de manera específica es decir detallada que bienes entran no es que lo que yo consiga renuncie a todo lo que consiga no, eso no es así eso tiene una formalidad legal para poder para que tenga efectos tú puedes hacer todos los papeles que quieras todas las renuncias que quieras y demás pero eso no va a tener los efectos jurídicos que buscan ¿Doc? Hay un tema para eso ¿Sí? ¿Perdón, Doc? No, no que también para eso es importantísimo asesorarse es que yo ustedes saben siempre que me invitan ese es ese es mi cantaleta asesórese de un abogado siempre porque si la gente no lo hace primero hace la embarrada y después va y busca al abogado cuando muchas veces el error ha sido demasiado grave antes de cuadrarse antes de simplemente vaya y asesores y pregunte y tome tome sus mejores decisiones dime, Daniel Doc no, quería preguntar es que hay un tema y es que listo hemos como aclarado un poco lo que pasa cuando hay hijos de por medio cuando no hay hijos cuando hay propiedades pero hay una duda actualmente en la legislación colombiana hay algo que también digamos que permita la custodia de la mascota o eso sigue siendo un tema muy entre palabras pero no soporte legal en este momento todavía no existe ninguna norma que hable de la custodia y de las responsabilidades alimentarias porque obviamente las mascotas hoy en día pues tienen un lugar protagónico en la familia y pues cuando se divorcian pues alguien tiene que quedarse con la mascota y seguir alimentando y eso genera unos costos todavía no desafortunadamente no existe todavía normatividad pero si han hecho han presentado hace un par de años presentaron un par de proyectos que se cayeron en el Congreso porque finalmente no se convirtieron en ley que buscaban regular un poco el tema de qué pasa si fallece qué pasa si se separan porque hay otras legislaciones de otros países que hablan por ejemplo y ustedes lo han visto seguramente que dicen no es que le dejó la herencia a la mascota eso aquí en Colombia no pasa pero en otros países sí puede llegar a pasar Doc yo aquí le he compartido le he compartido acá en las tertulias que usted y yo hemos tenido extra micrófonos yo le he compartido muchísimo una frase a mis compañeros que la escuché por primera vez de usted y que en la vida me ha parecido muy real entonces yo les decía a ellos que usted una frase que me dejó marcado en la que usted decía que los hijos se conocen en la vejez los hermanos en la herencia y la pareja en la separación que le dice usted a esas personas que están en un proceso de separación y dicen no con él todo súper civilizado y termina ese tema de civilizado termina llevándolos a manejar un proceso de separación demasiado informal usted en su experiencia en las parejas que se ha encontrado en los pedidos que ha tenido que acompañar y los procesos que le dice a esas parejas y dice no él él es súper relajado hemos terminado de una forma súper bonita y todo termina en la informalidad porque claro que es lo que yo digo yo digo claro en esas periodos de separación siempre aunque traten de hacerlo muy saludable siempre va a haber un detonante que puede ser por el lado de los hijos económico o este ya busco pareja entonces venga yo le hago una guerra fría cuando veo que ya tiene otra pareja cuál es su recomendación partiendo de su experiencia esos que dicen no nosotros manejamos así todo informal porque porque fue una separación relajada y seguimos siendo amigos y todo por los niños estamos súper bien no no tiene por qué ser diferente lo que pasa es que en Colombia tenemos una cultura equivocada frente a los temas jurídicos creemos que todo lo que es con jurídico todo lo que tiene que ver con abogados es pleito es problema y es caos y no es así las cosas no tienen por qué estar mal las cosas no tienen por qué ser un conflicto lo que pasa es que a la hora de incluir derechos y deberes pues la informalidad a veces se daña porque entonces ya cuando entonces llegan las dos y nos ha pasado muchísimas veces llegan a las oficinas de los abogados y dicen no es que los dos estamos de acuerdo cierto amor que estamos de acuerdo si estamos de acuerdo vamos a fijar vamos a divorciarnos de esta manera vamos a fijar la cuota la custodia y hombre y uno cuando uno le dice no es que usted tiene que pagar tres mudas de ropa para el año ah no yo solamente le voy a dar una ahí se empieza a añadir el acuerdo porque la ley dice que toca darle tres mudas de ropa al año a su hijo ah no es que la cuota se debe incrementar anualmente con el IPC o con salario mínimo entonces uno quiere con salario mínimo el otro quiere con IPC entonces cuando empezamos a asesorar y empezamos a decirle lo que la ley dice es cuando desafortunadamente las cosas se dañan pero yo yo soy un partidario y un promotor tiempo completo de que las cosas se pueden hacer a las buenas se pueden hacer conciliadas y se puede llevar a buen término toda terminación de una relación si y solo si estamos bien asesorados jurídicamente esa es la recopilación a propósito de lo que usted dice Doc que es importante la asesoría y además que muchos de estos casos terminan siendo con una situación muy particular de todas las historias que nos han llegado Doc si alguien necesita pedirle una consulta o la respectiva asesoría como en estos momentos Max Bilford donde y Nata también donde lo pueden contactar donde lo pueden ubicar para contarle su proceso y para que estén como dice usted bien asesorados y no terminen embarrándola claro que sí nuestra empresa que soluciones jurídicas de Colombia la pueden ubicar en la página web solucionesjurídicasdecolombia.com nos pueden seguir en nuestras redes sociales de TikTok y de Instagram tenemos muy buen contenido muy buen contenido en TikTok nos buscan como soluciones jurídicas de Colombia sigan ese contenido hay un contenido de toda clase de temas todo relacionado con derechos de familia divorcios fijación de cuota alimentaria privación de patria potestad régimen de visitas bueno ahí van a tener un buen tema bueno tómense eso sí un buen tiempo para verlo explicarlo enviarnos sugerencias por supuesto en Instagram también nos pueden conseguir como soluciones jurídicas de Colombia y si quieren agendar una cita con alguno de nuestros abogados lo pueden hacer a través del WhatsApp 30711-2052 repito 30711-2052 Doc me repite en redes sociales cómo encontramos exactamente soluciones jurídicas de Colombia así o con alguna abreviación sí con la abreviación es SJ de Colombia pero si lo buscan por soluciones jurídicas de Colombia también le sale ah bueno listo listo SJ de Colombia si ahí lo encontré yo voy a empezar ya veo que hay una conocida que me está siguiendo será que se está separando ahora yo también lo estoy siguiendo Doc muchísimas gracias ya mismo y yo creo que con la cantidad de dudas me va a tocar llamarlo el lunes festivo en el especial de los nuevos solteros claro que sí siempre que me quieran tener ahí gracias Doc gracias Doc un temprano hablándote directo al corazón esta es vibra en las mañanas